Aunque pienses olvidarme, siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme, en tu mente me detrás Porque todo lo que hicimos, eso no te olvidarás Y las cosas que vivimos, nunca no me amas verás Aunque el amor, aunque el amor, aunque el amor que perdiste Aunque el amor, aunque el amor, aunque el amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme, siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme, en tu mente me detrás Olvídate de ti, como toda la pared No hay nada que enseñar, que estés perdido amor Olvídate de ti, como yo trataré No hay nada que extrañar, que estés perdido amor Amor No hay nada que extrañar, que estés perdido amor No hay nada que extrañar, que estés perdido amor Él te dijo su valor, que ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui, alejarte así de mí Hoy ya muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión, que has dañado el corazón Hoy ya muero sin tu amor, hoy no es para ti Hoy ya muero sin tu amor, hoy no es para ti Amar, sé, 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 qué va a contar y sólo venís a llegar sin ti Sé, 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 qué va a contar y sólo venís a llegar sin ti Yo no sé a pensar que con un lugar feliz, hago lo que has batallado, sólo venís a llegar sin ti Sé, sé, qué va a contar y sólo venís a llegar sin ti Sé que quiero soñar y ser, sé, qué quiero con todo a mi ti Sé que quiero así, sé que quiero así, sé, qué va a contar y sólo venís a llegar sin ti ¡Qué hermosa pieza! ¡Qué hermosa pieza! ¡Ya no se ha sentido por favor! Ya no hay estado, no lastimas mi corazón Te conozco, te mentí, no lo niego, yo lo sé Soy culpable, te fallé, no merezco tu perdón Fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa el final de mi amor Por mi querés, te vendo, estúpida, comienza, subida Porque quiero agradar a mis teléxilias Para atrás que no sabes cómo es que se trata ¡Uno muestra lo voy yo! Que no me basta takie alspera ni en la charmecara Quiero grande sangre, pero puedes darse cuento Yo no creo que me amara y no nos vamos a empezar Un up, europ recession El amor, tú besos, no tú miras, te subidas, te lo tienes la vida. Cuando miro al cielo, una forma cruel, y una nube brisa, acá te estás tú. Una tarde sube un el calor, y de risada sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por la tierra está. Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por la tierra está. Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por la tierra está. Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por la tierra está. Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por la tierra está. Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por la tierra está. Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por la tierra está. Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por la tierra está. Yo solo quiero amor, 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 amor Yo solo quiero amor, amor, amor y más amor